hola mi bella gente les traigo un vídeo fíjense que ahorita nos avisaron que están regalando cebolla en estos pueblos verdad donde siempre ha sido así gente que dan la moticha que es la moticha la moticha gente es cuando regalan verdad lo que es la cosecha no la última cosecha así que vamos a traer lo que es cebolla gente y les voy a ir mostrando parte del camino entonces qué es lo que sucede gente cuando cuando digamos dan la moticha ya toda la gente se alborota y miren que espero me van a dar déjenme decirles que yo les tengo un gran miedo a los perros y ellos leen el miedo con sólo que no se me acerque porque no le quiero tirar una superada en la trompita ahí viene para acá acá para los tíos son ay miren ya para ver no sé si lo mira ahí está miren daniel más adelante les seguiré mostrando gente le pondré pausa gente entonces volvimos va porque el perrito sentí que pero no gracias a dios no me hizo nada o sea esos perros siempre la dan por naturaleza verdad cuando ven un desconocido y así vamos mi gente pues rumbo a la moticha de la cebolla ojalá verdad puede encontrar cebolla para hacer los preparativos de navidad de tamales de gallina rellena o arroz ustedes saben que la cebolla sirva y ya pues que la regalan pues hay que buscarla eso es lo bueno de nuestros pueblos que aquí hay una bendición hay una abundancia me entiende acá incluso ayer dicen que dieron moticha de sandía pero gente no fui verdad es para ya miren más para en otros terrenos dicen que están regalando la sandía le voy a poner les mostraré miren gente este es parte del rito tal vez algunos se van a acordar del conacaste árbol de conacaste está inmenso miren y para allá miren gente hay caceríos como pueden ver hasta ya miren esa casa es una casa nueva y todo para allá miren hay casitas y mi casa está ya miren allá se ve lo que es el techo así que vamos gente caminando aquí hacia el terreno donde está la cebolla verdad así está la vaquita miren muy bonito para acá gente uno está rodeado de pura naturaleza miren para allá para allá igual gente hay como más caceríos creo si no me equivoco porque como les digo yo digamos todos estos caminos me andaba caminando en mi niñez todo acá miren todo iba a cazar godornices así que hay un maizial vamos siguiendo rumbo a la moticha verdad la moticha dirán que es moticha hay gente que va a decir esa palabra no la han escuchado verdad y como les vuelvo a repetir pues la moticha es cuando van me entiende él cuando toda la gente cultiva cualquier clase de fruta o verdura y ya lo último me entiende lo ultimito como que lo regalan entre qué es lo que sucede cuando lo regalan dicen hay moticha la moticha entonces uno ya puede entrar cualquier gente verdad cualquier gente del pueblo o del barrio de donde vivan me entiende pueden venir a agarrar cebolla creo que les pondré pausa hay que rico huele a milpa que rico huele a milpa verdad que ricura vieran gente lo que es la naturaleza mi gente es vida fíjense esto es lo que me encanta a mí miren así que miren algunas amigas que les gusta el cultivo como la bella amiga anita iris bolaños miranda acá dirás como se siente de una brisa gente y el aroma milpa es algo agradable algo encantador y fíjense que estoy viendo un perro perro allá como que es cadejo ustedes y lo peor que hay música y no puede haber música fíjense ya les voy a mostrar ahí va un perro blanco que parece cadejo días que lo ando viendo miren allá va ve guau miren miren ese perro parece cadejo puro el cadejo blanco mire si así es miren gente caminando encontré un cadejo voy a ponerte y voy a vivir de gente guau miren el cadejo blanco miren qué fejito es el perro disculpen pero no sé nunca había visto esas bien raros de perros ustedes como que el cadejo y lo peor que no va a seguir el cadejo pues así están las milpas miren gente preciosidad de ustedes acá mi gente es pura naturaleza acá se siente un aroma tan agradable se los digo de esa milpa qué uno quiere estar digamos aquí sintiendo ese aroma verdad milpa el árbol de san andrés miren algunos se van a recortar y lo peor gente que hay música no sé cómo hay hay caserío les cuento para algunas personas probable que sea y una piedra que chula la piedra ustedes miren qué rara miren miren qué rara esa piedra esa piedra tiene algo ya no la quiero llevar algo particular como que es mármol pues ahí hay caserío como les digo miren que antes eran puros montarascales siempre son montes pero digamos pasando allá al otro lado hay casas y se escucha música y así no puedo grabar porque ponen cópitos ojalá que no se pueda y no puedo estar tampoco evitando a veces es que a mí me gusta subir los vídeos pero está lo que es natural no entiendo que ustedes escucha en el canto de pájaros que la brisa se siente todas esas cosas y si se escucha fuerte ahí en el cebollal ahí hay como unos pavos mire usted o serán sopes sope pa allá fíjense que se logran ver unos sopilotes miren miren ay no ya la jodimos si se escucha la música gente allá va una mancha de gorochas miren no si me voy a acercar espérense ya vengo solo miren gente esperen me hacen por qué me contenté yo las cazaba a ustedes callen callémonos solo escuchen cuando vuelan wow volaron miren oh my goodness allá caeron no las puedo ir siguiendo pero solo vine para que escucharan yo las cazaba por manchas fíjense eran varias las cazaba gente yo vendía 5 quexales cada 2 mil en aquel tiempo hoy creo que son más caras y ahí estaban rascando miren ahí están las patitas ve miren yo las cazaba mi gente así que al rescate a ver si podemos cazar verdad a mí no para para mí las quisiera quisiera tener unas aulas para hacer crianza y ir a soltar más así hacer en las montañas verdad miren este es el árbol de chivolo wow miren que bonito gente entonces aquí entramos va entonces ahí cierra usted la puerta ajá a don Nico Eva o no si yo creo que él es gente llegamos al terreno donde dicen que está la moticha entonces ustedes saben que son terrenos pues quizás de personas y aquí aquí de todo es don Nico no que habían vendido aquí una parte bueno gente llegamos al terreno verdad donde está aquí es el cebollal miren como pueden ver aquí están las cebollas entonces uno empieza fíjense a buscar con un cuchillo que ya lo traje aquí entonces creo que les mostraré adelante porque no puedo andar como que grabando y así verdad no traje nada en que es muy grave así que ya vamos a empezar a buscar la cebollita miren esta cebolla mi gente digan ustedes miren tan buena la cebolla miren y aquí todo se pone uno a la moticha ok bueno gente quería mostrarles verdad que ya miren empecé ahí se ve la cebolla miren aquí viene hasta con tallo y tú buscas verdad y la vas metiendo al saco miren como les digo uno viene aquí a cortar cebollita por lo menos sirve para un huevo o para cocer algún arroz cualquier cosa así de que como les digo mi gente vea como que se escuchan tiros pero a lo mejor porque es peligroso mi gente que hay gente loca por estas zonas así de que uno tiene que andar con precaución verdad porque ustedes saben que bueno las autoridades deberían de dar como que una licencia a personas que sean respetuosas verdad en andar un arma porque es como pueden caerle a cualquier persona miren que anda así en los terrenos y miren gente como se ve el sol verdad miren que lindura escuchen les digo mi gente vea aquí uno tiene que andar con cuidado yo por esta zona de aquí miren gente como son terrenos ajenos pues uno no anda con calma pero para allá miren al otro lado esas montañas verdad son los terrenos de nosotros entonces allá es donde uno puede andar con tu gente escuchen wow que feo se siente feo miren la tiración honestamente creo que ya me voy despidiendo porque ya iré buscando mi nido verdad para allá esos son los terrenos de nosotros miren gente al otro lado de esas montañas son las mesas verdad y así está que el sol se está despidiendo así que este video se trató pues que yo venía para acá verdad a montichar lo que es la cebolla ok y nos vamos a ver en un próximo video gente cuídense muchas bendiciones bye bye chau